¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo noticiero Taku! Hoy hacemos el número 151, Capicúa, y vamos a hablar de las noticias más importantes y destacadas del mundillo del manga y del anime, surgida entre los días 20 y 26 de mayo. Antes de nada, como siempre, saludo a esa gente buena y guapa que me acompaña en este directo, porque ya sabéis que el noticiero Taku cambió el formato y ahora lo hago en directo en el canal de Twitch, en twitch.tv barra vivarmanga. Y tengo ahí a mucha gente que me está acompañando en los directos, como suele ser habitual aquí los lunes por la tarde, como por ejemplo, JacoVM, OscarSR, RevidosManos, OtokoOidon y Milen80. Bueno, hay más gente por ahí, pero de momento en el chat los que se han levantado la manita, digamos, son ellos y ellas. Así que, bueno, pues, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas en el directo y por supuestísimo también a la gente que me ve en YouTube. Vamos primero con las promociones, ya sabéis, esos códigos promocionales y tal, o descuentos, sorteos, viajes, que os traigo. Como por ejemplo, este descuentazo que tenemos ahí siempre. Bueno, descuentazo no, pero son unos calcetines gratis con pampling, con el código VIVARMANGA, como siempre. Ahora tenemos la promoción de todas las camisetas a 12,90. Hay algunas a 10,90, todavía hay algunos modelos elegidos a 10,90 y el resto de la web está con un 25% de descuento. A todo eso, a todos los precios fantásticos, a todos los descuentos y tal, le podéis sumar el usar el código VIVARMANGA y obtendréis calcetines a elegir gratis. Pedazo de promoción la que tenemos con pampling.com. En cualquier compra, en cualquier compra, perdón, en la página web de pampling.com, usando el código VIVARMANGA, obtendréis calcetines gratis a elegir. Más descuentos con el código VIVARMANGA también a los amigos de FRIKANIME en FRIKANIME.COM, maravillosa web para comprar vuestras figuras favoritas. Pues usáis el código VIVARMANGA y al precio de esa figura, que ya está bastante bien de precio, pues le añadís un 3% de descuentazo gordo, el que nos dan ahí los amigos de FRIKANIME. Que se vienen cositas, se vienen cositas con los amigos de FRIKANIME, que tengo ya ahí hablado con ellos, algunas promos más, algunos sorteos. Poquito a poco iremos dando más información y tal. Y ojito, que ya aviso, que se vienen sorteos gordos tanto en Twitter como en Instagram y no solo con FRIKANIME. Con más editoriales, y hasta aquí puedo leer. Más cosas promocionales, bueno, ese viaje a Japón, que cada vez quedan menos plazas y menos tiempo también para apuntaros. Que nos vamos del 14 al 26 con los amigos y compañeros de Conexión Japón. Toda la info, el formulario para apuntaros lo tenéis en conexiónjapon.com. Del 14 al 26 nos volvemos a ir al país del sol naciente. Ya tenemos la experiencia del año pasado, que fue fantástica, de verdad, lo disfrutamos muchísimo. Este año lo vamos a disfrutar igual o más y vamos a visitar muchísimas ciudades como Kioto, Tokio, Saka, Nara, Kobe. Iremos también, ya que estamos en Osaka, iremos también al Parque Universal a visitar la zona de Super Nintendo y también la zona de Harry Potter. La de Cool Japan, con esas atracciones exclusivas y merchandising también exclusivo de algunos animes. O sea, lo vamos a disfrutar muchísimo, pero muchísimo y por supuesto también haremos visitas culturales que no pueden faltar en un país tan apasionante, tan mágico como es Japón. Ya sabéis, del 14 al 26 de septiembre en conexiónjapon.com tenéis para apuntaros, tenéis toda la info, todo, absolutamente todo. Venirse y ya digo, quedan muy, pero muy poquitas plazas. Y bueno, pues ya con esto finalizo lo que es la parte promocional y ya empezamos con las noticias. Y bueno, ha entrado ahí Vaga1990, que es un habitual. Además con ese hola hola a los Pepe Domingo Castaño, que es lo que siempre les digo. Así que bueno, pues había que saludarlo. Ya si vamos con las noticias, porque ya digo, hay un montón de cosas, pero un montón. Sobre todo en el bloque de anime, que viene súper cargado, con adelantos, con noticias, con bombazos. Como por ejemplo, este, la primera noticia, que a mí personalmente me ha encantado. Y es que se ha anunciado anime para el manga El Incidente Darwin. Manga de Shun Umezawa. Y el propio autor lo que ha hecho es esta imagen para agradecer y para promocionar ese anuncio de que su serie, su fantástica serie, de verdad buenísima, pues tendrá anime. El manga lo tenemos editado aquí por parte de Distrito Manga. Y desde que leí el primer tomo, estoy totalmente enganchado y enamorado de este manga. De hecho, Marco de NeoAnime os lo dirá un montón. Que fui súper pesado cuando me leí el tomo. Tío, te tienes que leer El Incidente Darwin, que te va a gustar, que tal, que cual, que es un bombazo de manga, no sé qué. Se lo leyó y efectivamente me dice, tío, es un pedazo de manga, pero espectacular, tío. Cuando me pongo pesado con un manga o cuando me pongo pesado con un anime y tal, es porque de verdad es muy, muy, muy bueno. Y El Incidente Darwin de Shun Umezawa lo es. Así que me alegro un montón de que tenga anime, pero ya digo, yo siempre normalmente opto por el manga original. Y a la espera de tener el anime, pues siempre podéis optar también por ese manga original que lo hemos editado por parte de Distrito Manga y fantásticamente bien editado. Más noticias de anime. Esto es un poco un estreno, pero bueno, como fue noticia, porque un poco inesperado. Y es que Dead Dead Demons, Dead Dead Destruction, el anime que adapta al manga de Inia Sano, ha llegado a Crunchyroll como serie televisiva. O sea, esto eran dos películas, bueno, son dos películas que se han estrenado en cine en Japón. Y aquí lo vamos a poder ir viendo en formato capítulo televisivo, un capítulo a la semana en Crunchyroll. De hecho, ya tenemos el primero estrenado. O sea, fue un poco noticia así, un poco que no se la esperaba absolutamente nadie. Y bueno, pues me ha alegrado un montón que, hombre, me hubiera gustado ver las películas de verdad, porque si se piensa en el formato película para adaptar un manga, quiero ver eso. Que después a lo mejor lo desmenuzas un poco y lo haces capítulo. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en El Tren Infinito o en Sandland de Akira Toriyama. Pues yo quiero ver también la versión original, digamos, ¿no? Como se vio en su país original, en Japón y además en cine. Y después, ya digo, si me lo quieres dar por episodio, bueno, pues me lo pones ahí y yo lo más seguro es que lo vea también. Así que si me ha gustado, por supuestísimo. Yo, de hecho, tengo muchas ganas de ver la película de Sandland. Porque quiero ver un poco qué escenas también se pusieron extras en la serie televisiva. Y quiero ver un poco cómo era el ritmo en la película. Cómo veías tú la historia en una sola película, no en capítulos. Pero bueno, el anime lo he disfrutado un montón. Y me ha gustado mucho. Creo que es una muy buena adaptación del manga de Akira Toriyama. Pero sí que es verdad que me hubiera gustado verlo en película. Y ya digo, el manga este de Inuyasano, que lo tenemos editado por parte de Norma Editorial. Un manga súper raro. Es que Inuyasano, la verdad, que últimamente, bueno, hace lo que le da la gana. Pero total y absolutamente puede hacerlo. Y bien que hace. O sea, que si él puede, tiene esa libertad artística para poder crear el manga que realmente quiere. Pues, ole sus cojones, ¿no? Se lo ha ganado. Así que, bueno, pues me alegro un montón de que pueda hacerlo. Y la verdad es que siempre es muy interesante leer. Pero hay algunas cosas que se le van un poquito de la cabeza. Es verdad que Dead Dead Demons empieza demasiado raro. Y ya después se van caminando un poquito más, como pasa con alguna otra historia. Yo de Inuyasano recomiendo muchísimo, pero muchísimo. Aunque hay que tener cuidado en el momento en el que se lee. En el momento, digamos, mental en el que se lee. Buenas noches, Pum Pum, que me parece brutal. Me parece espectacular. Pero también sus historias cortas, en plan Solanín o Reiraku. O el recopilatorio de historias cortas que tienen varios editados por Norma Editorial. Es muy buenísimo, pero muy, muy bueno. Muy recomendable toda la obra de Inuyasano. De verdad, si no habéis leído nada de Inuyasano, echarle un vistazo. Porque merece cualquier cosa. Cualquier cosa merece muchísimo la pena. Bueno, tenemos más noticias de anime. Ya digo, si es que viene súper cargado. Y es que pronto, no se sabe fecha todavía, ni formato, ni de qué forma, ni tal. Se lanzará el corto, por lo menos el primero, de Genshin Impact. Llevamos mucho tiempo sin noticias de absolutamente nada. De esta colaboración de Ufotable y Genshin Impact. Que esto fue un bombazo cuando se anunció. Porque, hostia, es un anime de Genshin Impact. Que es como uno de los grandes videojuegos del momento, ¿no? Sobre todo por la cantidad de jugadores que aglomera a lo largo y ancho del mundo. Pues era como ya la noticia. Era como, hostia, un anime de Genshin Impact. Que todo el mundo lo esperaba, ¿no? Y encima, Ufotable. Toma ya, los creadores de Gimetsu no Yaiba. Que están haciendo un trabajo bestial con la adaptación del manga de Koujo Harugotoke. Pues, hostia, todo el mundo esperaba ese anime. Pero como agua de mayo. Bueno, pues se anunció hace muchísimo tiempo. Y no sabíamos absolutamente nada. Hasta que ahora parece ser que pronto vendrá el primer corto. No sabemos del primero de cuántos. Ni por dónde podremos verlo de forma legal. O sea, no sabemos absolutamente nada más. Pero bueno, por lo menos nos van dando algo más de noticias. Y nos han dejado esta imagen que es del primer corto. Que la verdad es que hay muchas ganas de verlo. Sinceramente. Bueno, más noticias. Más noticias. Y es que se ha anunciado anime para el manga el verano en que Hikaru murió. La verdad es que este manga me llama la atención por ese toque de misterio y tal. Y que todo el mundo que lo lee, pues lo recomienda bastante. Y habla muy, muy, muy bien. Y bueno, pues ahora tendremos anime. Tendremos, como digo, versión animada de este manga de misterio creado por Mokumokuren. Que tenemos editado por parte de Milky Way. Y bueno, Milky Way la verdad es que suele editar muy bien. Y suele editar series muy buenas. Así que bueno. Esta, ya digo, este manga me llama bastante la atención. Y el hecho de que vaya a tener anime me gusta. Porque si al final no puedo leerlo en manga, por lo menos quiero conocer la historia. Aunque sea a través de un anime. Espero siempre que sea un buen anime. Porque ya que lo adapta y que puede ser una historia que me guste, por lo menos que tenga buena adaptación. Porque yo pienso mucho, de verdad, es algo personal que hago. Cuando me entero de una noticia de que van a adaptar un manga al anime. Yo me pongo mucho en la piel del mangaka. Porque yo creo que tiene que ser una noticia brutal para ellos. Cuando un estudio de animación se puso en contacto con la editorial. Para comprar los derechos, para poder hacer un anime y tal de su serie. Porque está teniendo éxito y tal. O sea, tiene que ser un subidón tremendo. Pero también te tienen que abrir las carnes. En plan de, veremos a ver quién lo adapta y cómo lo adapta. Porque lo puede hacer muy bien. O sea, ayudar a que tu historia sea aún mejor. Por supuestísimo. Puede estar más o menos al nivel. Que si es buena adaptación. O sea, entre el manga y el anime no sabría cuál coger. Porque las dos son buenas. O puede dejarte bastante mal. Y puede incluso llegar a pesar sobre el trabajo que tú has hecho en el manga. Aunque no tenga absolutamente nada que ver. Y tu trabajo en el manga sea espectacularmente bueno. Y yo me pongo un poco en la piel del mangaka. Y es como, vale, está muy guay que hayan elegido mi serie para hacer un anime. Pero lo van a hacer bien. Lo van a respetar. Lo van a censurar. Van a cambiar cosas de una obra mía. Yo es que consideraría un manga como un hijo mío. Y más si la gente lo quiere y lo acoge como a lo mejor cualquier serie de bastante éxito. Que suele tener anime. Y es como, hostias. A ver qué le vas a hacer a mi hijo. Un poco así. Y siempre me da por pensar. De verdad que sí. Porque siempre el autor lo hace como muy ilusionado. De hecho, esta imagen también la ha hecho el autor de este manga. Moku Moku Uren. Y eso, ¿sabes? Siempre veo como que hacen ilustraciones así en plan para anunciar el anime. Como muy ilusionados todos. Y digo, hostias. Tiene que estar un poco con el acojone también. Bueno, otra noticia. Además, otra noticia de peso. Aunque creo que ha pasado un poquito ahí desapercibida. Y es que la productora Toho ha adquirido los derechos del estudio de animación. Esien Saru. Y bueno, pues según parece. El objetivo de Toho. Es acelerar el crecimiento de su negocio de anime. Aumentando su capacidad para producirlo. Está claro que ahora mismo mundialmente. El anime tiene un peso bastante gordo. Las plataformas mundiales tipo Netflix, Crunchyroll y tal. La apuesta muy, muy, muy fuerte por el anime. Hay que producir mucho anime para poder venderlo. Y claro, pues Toho se quiere subir al carro y dice. Hostia, pues nos vamos a fusionar. O vamos a comprar un estudio de animación potente. Como es Esien Saru. Para que nos ayude a aumentar nuestra capacidad para poder hacer animes. Y también reducir el tiempo para poder tenerlos listos. Y bueno, pues como sabéis. Esien Saru es el estudio de animación responsable de la maravillosa Devilman Crybaby. O también Keep Your Hands Off Aesoken. No te metas con el club de cine Aesoken. Que me encanta ese anime. También son responsables de las películas de Masaki Yuasa. Y también de la futura Dandadam. Dandadam. Así que bueno, pues a mí me gusta bastante Esien Saru. Es verdad que tiene alguna cosilla que me chirría bastante. Porque esta del desastre este de Japón que hicieron. Hostia, tenía algunas cosas que tela, ¿eh? Pero telita. Ese anime lo tenéis en Netflix. Y trajo bastante polémica, ¿eh? Trajo bastante polémica porque tenía algunas cosas que vaya de lado. Otras cosas bastante bien. Pero había algunos capítulos que eran duros. Bueno, vamos con más noticias. Y además tiene relación bastante con esto. Y es que... Y esta noticia me ha encantado. Se ha anunciado nuevo anime televisivo para Ghost in the Shell. Y el cartel es que me encanta. Pero me encanta muchísimo. Pero muchísimo. Estoy totalmente enamorado de este cartel de Ghost in the Shell. Y es que el estudio de animación, por eso digo que estaba relacionado con la noticia anterior. Será Esien Saru. Y está anunciado para que se estrene en 2026. Por tanto, ¿será este el primer anime de Toho y Esien Saru? Pues todo apunta que sí, ¿no? Porque en un par de años o así, que la producción empezará ya. Porque un anime de estos hay que trabajarlo muy, muy, muy bien. Pues hay que... Yo creo que sí, ¿no? Que estará ahí Toho. También está ahí Production IG. Que es normalmente quien ha hecho los animes de Ghost in the Shell. Y bueno, pues la verdad es que muchas ganas. Y ya digo, el cartel me parece maravilloso. Pero maravilloso. Además, manteniendo lo que es la esencia del Ghost in the Shell clásico. Me ha gustado mucho. De verdad, muchísimo. Hay muchas series y muchos spin-offs y muchos animes, muchos mangas de Ghost in the Shell. Y hay muchos que merecen, pero de verdad, muchísimo la pena. Hay historias súper guapas. Si os gusta la buena ciencia ficción, tirar por la franquicia Ghost in the Shell. Porque hay cosas muy, muy chulas. Bueno, vamos. Seguimos con más noticias de anime. Ya digo, el bloque de anime viene cargadísimo. Y vamos ya con un avance. Porque ahora vienen tres avances seguidos. Y es que el 1 de julio se estrenará el anime Aquel Aventurero Treintañero. Espérate que te voy a decir el título completo. Que lo dije ayer en el vídeo este que subí. Aquel Aventurero Treintañero que se entrenó hasta la muerte con los más fuertes. Hasta volverse invencible. Pero bueno, para nosotros va a quedar como aquel Aventurero Treintañero. Para los tweets también. Porque si no se me consume todo el espacio para poner la noticia del tweet. Y bueno, pues eso. Ya sabemos que se estrenará el 1 de julio. Que tenemos el manga editado por Sekai Editorial. Que este viernes pone a la venta el segundo volumen. La verdad es que es un manga que está bastante bien. Pero bastante bien. Muy divertido. Con muchísima acción. Con fantasía. Con un dibujo muy chulo. Y yo le tengo ganas al anime. El anime estará producido por el estudio Yumeta Company. Y adaptará las novelas originales creadas por Kikaku Kihima. Después ya sabéis que también tenéis la adaptación del manga. Que tenemos por aquí. Bueno, este es el segundo tomo. Que ya hice el vídeo que lo subí ayer. Hablando de las novedades de Sekai Editorial para este viernes. Que bueno, tenemos este manga. Aquel Aventurero Treintañero. El número 2 de Madara aquí. Y sobre todo este que le tenía unas ganas tremendísimas. Que es el de New Give My Regards to Blackjack. Que es la continuación directa de Give My Regards to Blackjack. Llevo años, pero muchísimos, muchísimos años esperando ese tomo. De verdad, muchísimo. Bueno, pues, como digo, el 1 de julio. Aquel Treintañero Aventurero. Aquel Aventurero Treintañero. ¿Vale? Pues tenemos nuevo avance. Que vamos a ver ahora de este anime. Que como digo, se estrena el 1 de julio. Vamos a ver el anime. El avance. Vamos a ver el modelo de la nueva temporada. Capítulo. Que es menos así. ¡Vogempare! 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 Vogempare! ¡Vogempare! 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 ¡Suscríbete al canal! Pinta guay, ahí teníais la portada también, la primera portada del manga y la novela, o sea tenéis las dos versiones que aparecían ahí al final del trailer, la verdad es que pinta bien y ya digo, está muy divertido y ya solo el tema musical que le han puesto pues indicar un poco por donde va, o sea mucha acción pero muy exagerada pero muy chula, o sea muy bien hecha y como muy potente y tal y aparte está guay, muy divertido la historia. Bueno pues más avance y es que el 3 de julio tenemos otro estreno también super esperado como es la segunda temporada del anime Oshinoko, ya lo petó muchísimo con su primera temporada con ese tema musical que se volvió pues número uno prácticamente en todo el mundo. Y tenemos nuevo avance para la segunda temporada que adapta pues ya sabéis el manga creado por Akaka Saka, el autor de... ah que no me sale... Kaguya Sama, los físicos, perdón y también Demengo Yogoyari que es el dibujante de Oshinoko y el manga lo tenemos editado por parte de Ibrea y el anime, la primera temporada lo tenemos disponible en Anime Box. No sé dónde se estrenará esta segunda temporada porque ya sabéis que la guerra de las plataformas por hacerse con las licencias pues está en auge y no se sabe muy bien, aunque estrenen una temporada o una plataforma, dónde irá la siguiente. Pero bueno, yo espero que se quede en Anime Box por el hecho de tener todo el anime en una misma plataforma. De momento sabemos que se estrenará el 3 de julio y que tenemos este nuevo avance. La segunda temporada de Oshinoko pues llegará. Está como digo el 3 de julio muy esperada, muy esperada a continuación porque ya digo, lo petó pero enormemente con su primera temporada así que bueno, pues lo volverá a petar con esta segunda. Ya finalizamos el bloque de Noticias Manga con otro avance y es que se ha anunciado producción de la continuación del anime MASHEL o MASHURU. No se ha especificado todavía si será película o si será nueva temporada televisiva así que no se sabe. Y bueno, pues continuará la adaptación del manga creado por Hajime Komoto que tenemos editado aquí por parte de Norma Editorial. Y sus dos temporadas anteriores las tenemos en Crunchyroll ya sabes con ese opening guapísimo que lo ha petado muchísimo. Ese bling blan 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 blan. Bueno, pues tenemos avance del nuevo anime de lo que vendrá de MASHEL que tiene una pinta bestial. Así que bueno, vamos a ver este anime que será a continuación pero ya digo que no sabemos si será película, serie o lo que sea. Ni cuando se estrenan ni nada. Pero bueno, de momento nos han dado esto que tiene muy buena pinta. ¡MASHURU! Bueno, pues la verdad es que MASHEL al principio tiene un humor así demasiado absurdo para mi gusto. Pero cuando se pone en plan manga de lucha gana bastante. Por lo menos para mi gusto. Creo que va mejorando mucho. Va de menos a mucho más el manga y el anime. Y además no va a ser especialmente largo. Cosa que yo ahora mismo actualmente me alegro un montón. Cuando me dicen, no, va a ser 15, 16, 20 tomas como mucho. De hostia, menos mal. Pero de verdad, menos mal. Bueno, pues finalizado el bloque de noticias de anime. Pasamos al bloque de noticias manga. Y mira, hablando de finales y tal. De que no va a ser muy largo. Pues el manga Eden Zero de Hiromashima finalizará en 5 capítulos. Este manga de acción y aventuras espaciales. Muy en la línea de un manga de este autor. Tipo Fairy Tail, por ejemplo. Que es el más famoso de Hiromashima. Pues como digo, finalizará en 5 capítulos. Y su último capítulo se publicará el 26 de junio. En la revista japonesa Shonen Magazine. Aquí lo tenemos editado, como digo, por parte de Norma. Y su anime, que también tiene adaptación a mi anime. Tenemos la primera temporada en Netflix. Y las dos primeras temporadas las tenemos en Yonu Play. Que es la plataforma de Yonu Media. Así que, bueno, pues. Miras, hablando de que me alegro de que los mangas no tarden tanto y tal. No duren demasiado. Pues también me alegro de que Eden Zero no vaya a durar 70 y tantos tomados. Como por ejemplo duró Fairy Tail. Bueno, seguimos con las noticias de manga. Y es que tenemos nueva licencia anunciada por Tomodomo Ediciones. Ayer hizo un directo. Los editores, las editoras, perdón. De Tomodomo. Un directo con los amigos y compañeros de manga y otras viñetas. Con Kevin y Laura. Desde aquí un saludo enorme. Y anunció la editorial que también hace Tomodomo las cosas muy, muy bien. Es verdad que editan poquito a poco. Editan, pues. No un catálogo bestial de números y tal. Pero todo lo que editan tiene muchísima calidad. Tanto en los títulos como en las ediciones. O sea, son auténtica maravilla. A mí me recuerda un poco también a Satori. Yo creo que está ahí entre mil Kiwe y Satori Ediciones. Para mí Satori Ediciones es de las mejores editoriales que hay en España. Porque es brutal. Pero brutal. La calidad con la que edita Satori Ediciones. Y me da pena que no se hable más de esa editorial. Bueno, pues con Tomodomo me pasa un poco lo mismo. O sea, edita brutal. Pero brutal. Y además unas cosas preciosísimas. Pero muy chulas. Todo lo que edita. Además también edita libros de ilustraciones súper guapos. Y mangas muy interesantes. Muy variados también. Y está guay que se le dé y se le conozca también la labor que hacen las distintas editoriales un poquito más pequeñitas. Que a lo mejor no tienen tanto el foco mediático. Como por ejemplo Norma o Planeta. Que oye, también hay que hablar de ellas por supuestísimo. Pero también está bien que se le dé ese hueco que creo que merecen. Más que merecido, de hecho. A editoriales pequeñitas como por ejemplo Tomodomo o Satori. O por ejemplo Sekai Editorial que he hablado antes. Que también hace las cosas muy, muy, muy bien. Yo sé que el mundo del manga ahora. Me voy a salir un poquito de lo que es la noticia. Está un pelín saturado. Y que ahora mismo tú vas a una tienda. Y claro, la tienda ya no tiene hueco para poner en la parte de manga dedicada a las novedades de manga. Todas las novedades que salen en el mes. Porque de verdad son bestiales. Son un montón. Pero claro, casi todas están acaparadas por las grandes editoriales. Porque es normal. O sea, son los que más capacidad tienen para sacar muchísimos títulos. Y títulos potentísimos. Superventa. Unos bestiales. Entonces claro, a la tienda también le interesa colocar en un título, en un sitio más visible esos tomos. Pero que también, como digo, hay que darle ese hueco y ese momento y esa valoración a las editoriales que creo que lo merece. Me está llamando Luis de Fricanime. Le voy a decir que estoy en directo con vosotros. Un momentito. Luis. Me has cogido ahora mismo en el directo. De hecho, estoy en un directo hablando contigo por teléfono. Que ahora lo verás en el noticiero Taku. Así que, además lo he dicho. Digo, no, voy a cogerle el teléfono que me está llamando Luis de Fricanime. Que ya he dado antes también la información de que tiene el descuento con el código VivarManga. En vuestra página web. Así que... Pues ya sabes, vete al directo y ya después siquiera hablamos, ¿vale? Venga, un abrazo Luis. Venga, gracias igualmente. Hasta luego, tío. Un saludo para vosotros de parte de Luis de Fricanime. Un crack, un crack. De verdad que sí. Además son todos unos auténticos cracks absolutos los de la página web de Fricanime. Bueno, la página web y la tienda físico que la tienen en Valencia. Bueno, pues hablaba de Tomodomo. Que me voy por las ramas. Y es que anunciaron nueva licencia ayer, como digo, en el directo con los amigos de Mangas y otras viñetas. Y la nueva licencia es esta. Baba Vampiro en los baños. Me recuerda un poco a Dead Dead Demons. Baba Vampiro en los baños de Hiromasa Okuyima. Es un manga de acción, humor y fantasía que saldrá aquí en España de forma bimestral a 9 euros cada tomo. Y la fecha de salida será el 24 de junio de este año. De momento es una serie abierta que cuenta con 7 tomos en Japón. Acción y hemoerotismo sin límite, tal como lo pone ahí en la ficha. Es una nueva comedia absurdísima de Hiromasa Okuyima. Que es el dibujante de otro manga que editan la editorial Tomodomo. Como es Akamatsu y Seven Macarras in Love. Bueno, pues nuevo manga que tenemos ahí anunciado para el mercado español. Que está falto de título. Es brutal a lo que ha llegado a España. Pero oye, yo encantado en que tengamos una variedad tan grande para poder elegir. Y bueno, pues ese es el nuevo manga que anunció Tomodomo Ediciones. Como digo, allí en el directo con mangas y otras viñetas. Y con esto finalizamos el bloque de noticias manga. Y vamos ahora al bloque de noticias variadas. Y vamos con la noticia lamentable. Pero lamentable y de estas que de verdad me cabrean enormemente. O sea, me parece súper triste y súper lamentable. Es una mierda muy gorda que existan todavía. Este tipo de noticias. O sea, que existan estos comportamientos como el del actor Toru Furuya. Que ha reconocido que mantuvo una relación con una fan de 30 años. A la que llegó a golpear y obligó a abortar. O sea, es que me parece lamentable lo de este actor de voz de 70 años. Que tuvo un afer. Porque fue además una relación extramatrimonial de unos 3 años y medio. O sea, que lo tiene toda la criatura. Y bueno, lo curioso. Porque este actor de voz. O sea, Toru Furuya. Lo hemos escuchado en infinidad de animes. Además, animes súper potentes. Como por ejemplo Dragon Ball. Que es la voz de Yamcha. One Piece que es la voz de Sabo. Saint Seiya que es la voz de Seiya. También en Sailor Moon. Que es el señor del Antifax. Del Antifaz. Perdón, es que estaba ahí con Tuxedo Mask. Y también en Detective Conan. Porque es Rey Furuya. Que es Toru Amuro. Y bueno, pues a través de ese personaje. Es con el que la fan quiso contactar con él. Porque le admiraba. Por ser la voz de este personaje de Detective Conan. Que bueno, que coge el apellido por el actor de voz. Porque es este personaje de Detective Conan. Se llama Rey. Por el personaje tan icónico de Gundam. Y es que ese personaje de Gundam. En el que le pone la voz. Es este actor de voz. Que es Toru Furuya. Y por eso se llama Rey Furuya. Porque coge el apellido de este actor de voz. Y bueno, pues la verdad es que me parece muy triste. Muy triste, muy lamentable. Asqueroso. De verdad, asqueroso total. Que existan todavía estos comportamientos. O sea, es que me parece de verdad retrogado al máximo. O sea, que tú a una persona le llegas a hacer eso. Porque tú te sientas superior. Porque por lo que sea. De verdad es que no hay palabras para definir eso. Y el cabreo que me consigue transmitir este tipo de noticias. Son brutales, pero brutales. Y hubo un comentario que me dejaron en Twitter. Que me dejasteis en Twitter. Que la verdad es que es bastante acertado. Y es que actualmente no se puede idolatrar a nadie. Porque después tú lo idolatras por el trabajo. Porque como actor de voz es bastante bueno. Pero después tú dices. Hostia, es que después hay una persona. Y esa persona ha sido capaz de hacer estas cosas. Y estás ahí ahora de. Bueno, ¿y qué hago con el trabajo que ha hecho? ¿Lo sigo alabando? ¿O ya no? Porque se mezcla con la persona. Bueno, la serie en verdad. Como serie no tiene culpa. O sea, One Piece. No tiene culpa de que la voz de Sabo sea así tan desagradable. Pero claro. Al escuchar a ese personaje. Es irremediable. ¿No? También de que se te venga un poco. Esta noticia, por ejemplo. Y el comportamiento que ha tenido este actor de voz. En fin. Muy triste. Y como digo. Tremendamente lamentable. Y asquerosa. La actuación. Nunca me lo he dicho. De Toru Furuya. Seguimos con One Piece. Y ahora una noticia buena. Para la franquicia. Y es que el live action de One Piece. Fue la serie más vista en Netflix. En todo el mundo. En la segunda mitad del año pasado. De 2023. Y es que este live action. Consiguió sumar. Más de 71.600.000 visualizaciones. Como digo. En todo el mundo. De hecho fue el número uno. Creo que fueron 83 países. En los primeros días del estreno. O sea. Fue brutal. Lo que consiguió. Esta adaptación del live action. Del manga de Ichiro Oda. Que a mí me gustó bastante. O sea. A mí me entretuvo bastante. Es verdad que no puedes adaptar. Tal cual el manga original de Ichiro Oda. Es imposible. O sea. Tenemos que tener en mente que es imposible. El anime no llega a adaptarlo bien del todo. No le vamos a pedir eso. Al live action. ¿Vale? Para eso tenemos la obra original. Que la tengo por aquí. ¿Vale? Que tengo ahí el manga. En esa edición fantástica de 3 en 1. Que está haciendo Planeta Comic. Pues. Para eso tenemos la obra original. Esto es una adaptación. Se basa. Más que adaptar. Como tal. La historia de Ichiro Oda. Y a mí me gusta. A mí me gusta. Y creo que le vino muy bien a la franquicia. Una serie tan fuerte. Y que llegase a tantísima gente. Porque descubrió a muchísima gente. Que One Piece existía. Puede parecer increíble para nosotros. Que alguien no conozca a One Piece. Pero sí. Fuera del mundillo. Hay muchísima gente. Lógicamente. Que no conoce a One Piece. Todo el mundo conoce a Goku. Pero a Luffy. Todavía no. Todo el mundo lo conoce. Entonces. Bueno. Pues. Está bien que llegue a este tipo de productos. Y a una plataforma. Que se usa. Y se consume tantísimo. En todo el mundo. Como es Netflix. Para que se amplíe aún más. Y podamos llegar a más gente. Porque yo sé de muchísima gente. Pero mucha gente. Que buscó después el anime. O buscó el manga de One Piece. Gente que no tiene ni idea de manga y anime. O que no ve nada de anime. Ni lee nada de manga. Buscó el manga de One Piece. Porque le había gustado muchísimo la serie. O sea. Eso está realmente muy muy bien. Si llega a conseguir eso. Todos los live action. Hostias. Bienvenido sea. Pero de verdad que sí. Bueno. Pues muy contento con este éxito. Nuevo éxito. No me sorprende. Porque ya sabíamos que había tenido unos números brutales. No me sorprende este éxito de One Piece. Más noticias. Dentro del bloque variado. Ya queda poquito. Y es que el premiado manga. El bebé de mi novia. Tendrá serie en live action. Mira. Hablando de live action. Pues este manga. De Mamoru Aoi. Que te hemos editado por parte de Milky Way. Tendrá esta adaptación animada. Animada. Perdón. En imagen real. En live action. Que de momento. Pues solo sabemos que se estrenará el 25 de junio. Y poco más. O sea. Estaría muy bien que llegue también a alguna plataforma. Es verdad que Netflix se está aportando también muy fuerte por series japonesas de imagen real. Muchas son live action. Muchas son live action. Aunque no nos enteremos. Pero de verdad muchísimas. Y están bastante bien. O sea. Tienen una producción. Son series que no son extremadamente complicadas de hacer. Porque muchos son live or live. Como este por ejemplo. Cositas así. Que no tienen grandes efectos especiales. Ni localizaciones súper complicadas. ¿No? Pasa a lo mejor en el día a día en Tokio. Entonces. Pues más fácil de adaptar lógicamente para ellos. Y están realmente muy bien. O sea. Hay alguna serie que yo recomiendo bastante. Y que merece mucho la pena. Y mira. Si este llegase a Netflix. Pues está clarísimo que lo vería sin ningún tipo de duda. El manga como digo. Se estrena. O sea. Se estrena. Se edita por parte de Milky Way. Y su noveno tomo. Que por lo visto ya está alcanzando el clima final. O sea. No creo que tarde mucho más en finalizar este manga. Su noveno tomo se editará en Japón el 13 de agosto. Y ya después de esta noticia. Ya sí que finalizamos con una nueva noticia. Y la mejor del noticiero. Y es que. Ana Cremades estará como invitada en ese conciertazo. Que habrá este sábado 1 de junio. Por parte del grupo de animes. Para tocar y cantar muchísimos openings. En la sala Malandar en Sevilla. En la calle Torneo. Nos veremos ahí este sábado a partir de las 8 y media de la tarde. Y también estará como invitado. O sea. El gran Viva Hermanga. Pues ahí está. Como invitado especial. Estaré ahí como invitado especial. Haciendo como un poquito de presentación. Y tal. Y bueno. Y ayudando un poquito a Ana. A hacer un pequeño homenaje. Para el gran maestro Akira Toriyama. Habrá un momentito dedicado a hacer ese homenaje. Que bien merece. Todos los homenajes son más que merecidos. Para Akira Toriyama. Y bueno. Pues tendremos a Ana Crema. De voz de Goku en Dragon Ball. De Gohan y Goten en Dragon Ball Z. También de Goku en Dragon Ball GT. De Fly. En la antigua Las Aventuras de Fly. O sea. Tiene mucha relación. Su voz con las obras de Akira Toriyama. Y bueno. Pues la tendremos como invitada. Como digo. En ese conciertazo. Que tendremos este sábado. En la sala Malandar. Del grupo de animes. Muchísimas ganas. Porque creo que lo vamos a pasar. Muy. Muy. Muy bien. Y bueno. Pues ya sí. Ya hemos terminado las noticias. Muchas. Llevamos 50 minutos de directazo. Y bueno. Pues me voy a quedar aquí un ratito con vosotros. Hoy no puedo quedarme mucho tiempo. Pero bueno. Sí que voy a estar aquí un ratito como siempre. Así que voy a hacer un repaso de lo que me habéis ido dejando por aquí en el chat. Hombre. Mi rincón de pensar 83. Mi gran amigo Andreu. Hola amigues. Muy buenas. Hoy sí que puedo estar aquí para acompañarte amigo mío. Muchísimas gracias Andreu. De verdad. Me hace mucha ilusión que estés aquí en estos directos conmigo. Ya con VM. Uy. Hubo un momentito que no se te escuchaba. Sí. Hubo un momento que no se me escuchaba. Me di cuenta. Y lo corregí rápidamente. Y vaga 1990. Más el mezcla de Harry Potter y Berserk. Jaja. Pues es mezcla de Harry Potter. Claramente. Y para mí también de One Punch Man. Pero muchísimo. Yo creo que bebe mucho. Mucho más que de Berserk. Pero sí. Tiene un toquecito ahí oscuro también. Sobre todo en esta última parte. Que también puede recordar un poquito a Berserk. Pero no. Para mí me recuerda mucho más a One Punch Man. Maravilloso. En One Punch Man. Andreu dice. Más leí el primer tomo. Y me reí mucho. A ver si le doy una oportunidad al anime. Pues el anime. Tienes que ver unos cuantos capítulos. Para que te enganches. Es verdad que adapta muy bien. Pero quizás la animación mezclada con ese tipo de humor. A mí tardó un poquito en engancharme. Pero bueno. Dale la oportunidad. Que yo creo que te va a gustar. Ibaga 1990. Info de Dragon Quest. Me parece extraño que vayan a publicar en junio. La precuela de Hellfire. Cuando solo llevan cinco tomos de la serie principal de Die. Bueno. Esto es lo que ha comentado Planeta en varias ocasiones. O sea. Están intentando ya el tema de las aprobaciones. Para la serie original. La serie base de Dragon Quest. De Adventure of Die. Y por lo visto. Se está demorando muchísimo. La aprobación del sexto tomo. Claro. Ya están aprovechando. Para que se la apruebe toda la serie. Y no haya más parones. O sea. Decir. Mira. Vale. Como te tengo que ir pasando todos los tomos. Sobre todo para el tema de las portadas y tal. Y vamos a tardar aquí. Y para que no me vea otra vez en esta misma tesitura. Te voy a mandar todos los tomos. Y tú ya me los apruebas. Y tú ya me dices si hay que cambiar algo o no. Y ya está. Y me lo dices del tirón. De todos los tomos que me quedan. Y nos ahorramos tiempo. O sea. Ya que tenemos el parón hecho. Pues si se alarga un poquito más. Pues mejor que después cortar. ¿No? Y es un poco lo que está pasando. Es verdad que se está alargando demasiado. Pero yo creo que quien más está sufriendo. Es Planeta. De verdad. Porque yo creo que están deseando. De sacar a la venta el sexto tomo. Después de la de años que se han llevado. Para publicar Dragon Quest. Y bueno. La precuela. Protagonciada por. Por Aban. El maestro de. De Die. Y de Pop. Bueno. Pues principalmente. Era porque ya estaba anunciada también. O sea. Esto estaba anunciado. La serie principal. No tendría que haber tenido este parón. Y ese manga tendría que haber salido. O sea. Es verdad que. Que no tiene muchos tomos en Japón. Y que del otro. De momento. Planeta se ha quedado estancado en el quinto. Pero es simplemente por eso. O sea. Ese manga ya estaba. Digamos. Como. Metido en el calendario. De las novedades del planeta. Para un mes aproximado. En esta fecha. Y bueno. Pues habrán dicho. Bueno. Pues mira. Vamos a ir sacando por lo menos esto. Y que más o menos estaba pensado. Y. Y acordado para que salieran en esta fecha. Y bueno. Pues eso van a ser. Yo tengo ganas de verlo. Porque la verdad es que. Que pinta guay. Yo creo que va a estar muy chulo. Este salto temporal hacia atrás. Y ver a ese joven maestro. Ver como. Como se las arregla y tal. Y bueno. A mi me parece que es un personaje. Bastante. Bastante interesante. Y. Y bueno. Pues. Yo. Yo le tengo ganas. Le tengo ganas. J. Como he dicho. En plan. Cotidiano. ¿No? Es verdad que muchos sí. También hay shonen. Que son así. Y seinen. Pero. Pero. Sí. O sea. Los. Shoujo románticos. Digamos. Si muchos son así. Así que eso sí que son fáciles de adaptar. En ese sentido. Yako Vm. Bravo. Me dice. No sé si me lo dice. Por. Cuando he comentado. Lo de. Que voy como invitado. Para el concierto de animes. Y. Alrobas. 21. Dice. Si se lo hacen con kochikame. Se caga la perra. Lo da a probar todos los tomos. Como bueno. O sea. Es que bueno. Kochikame nunca saldrá aquí de forma completa. O sea. Yo lo tengo más que asumido. 200 es un tomo. Imposible. O sea. Pero. Yo que creo que imposible. Para un manga como kochikame. De hecho. Lo que salió aquí. Era un recopilatorio de historias. Que salió en un cofre súper guapo. Por parte del planeta. Que creo que contenía 10 tomos. Y. Y eso. Y son historias sueltas. Que. Como las mejores historias de kochikame. Un poco lo hicieron también con golgo 13. Que lo editó Glena hace una barbaridad de años. Y también lo que hizo Norma Editorial con Oishimbo. Que es ese manga gastronómico. Muy bueno también. Pero claro. Una barbaridad de tomos. Todo no se puede. Además Oishimbo estaba muy bien. Estructurado. Porque lo hicieron. Como por tipo de comida. O sea. Estaba muy guay. Porque uno era dedicado al sushi. Otro era dedicado al sake. Y lo que hacían era. Que las historias. De los ciento y pico tomos. Que se habían publicado. A lo largo de los años. En Oishimbo. Pues extraían. Las historias. Aunque algunas. Pues. Daban unos saltos temporales. Bastante grandes. Dentro de la publicación. En Japón. Y claro. Eso hacía que se notase también. Un poco el estilo de dibujo. Y todo eso. ¿Sabes? Pero bueno. Lo hicieron así bien. Porque cada tomo. Digamos. Está dedicado a algo en concreto. De la gastronomía japonesa. Y está bastante bien. Y además. Es un manga. Que no se habla mucho. De Oishimbo. No se habla mucho. Y me da pena. Porque realmente. Merece muchísimo la pena. Espérate mía. Ay. Que me molesta ahí el pelo. Espérate mía. Peina bien. Ahí estamos. Ahí mejor. Que me haga de diadema. Los cascos. A ver. J. Maslan. He llegado un poco tarde. No sé si has comentado algo. De los nuevos de Mazinger Z. Que sale el día 7. ¿En qué se diferencia. De estos tres últimos tomos. Que recién han salido. Creo que te refieres. Al de Gosa Cuota. La versión de Mazinger Z. Espérate. Que te lo voy a explicar. Con. Con pruebas visuales. Que creo que. Te va a quedar más claro. Vale. Vamos a ver. De todas formas. Este vídeo. Quería hacerlo aparte. Pero bueno. Ya que me lo preguntas. Pues. Te lo voy a mostrar. Es que esto ya ha salido aquí en España. Entonces. Y como lo tengo por aquí. Vale. Vamos a ver. Por un lado. Lo que acaba de publicar. Norma. Con esos tres volúmenes. Que lo tengo por ahí también. Espérate. Voy a hacerlo mejor todavía. Un momentito. Vamos a ver. Bueno. De momento voy a comentaros. Que me he levantado. A poner el tomo de Mazinger. Del primero. De la nueva edición. Aquí. Venga. Vamos. Vamos a hacerlo en condiciones. Esto es lo que ha salido. De momento. De Mazinger Z. La edición espectacular. Edición coleccionista. Por parte de Norma Editorial. Entre estos. Tenemos la serie completa. Y esta serie. Es de. Gonagai. Vale. Creador de Mazinger Z. Solo de Gonagai. Guión y dibujo. De Gonagai. Esa. Es esta. Que ya sacó. Celesta Visión. En cinco tomos. Como este. En cinco tomos. Tan como normales. Y se recopiló. Después también. En otros tres tomos. Que sacó Norma. Y ahora. En esta nueva edición. Que ha sacado también. Norma Editorial. Vale. Este es el quinto tomo. Con el que finaliza. La verdad. Es que deja el manga. Bastante abierto. La historia. Bastante abierta. Y el estilo de dibujo. Y tal. No se asemeja tanto. Los diseños de personajes. Y eso. O sea. Si. Son totalmente reconocibles. Pero es verdad. Que cambian. Al anime clásico. Vale. Y algunas cosas también cambian. Esta era una serie. Que se editó. De forma semanal. Pero después. Quisieron sacar otra. En una revista. Mensual. También. Porque el éxito. Que estaba teniendo. Mazinger Z. Era bastante grande. Y sacaron. Este. De Mazinger Z. Dibujado por. Gozaku Ota. Este es el tomo 1. Y el tomo 2. Perdón. Y el tomo 1. Lo tengo aquí. Esto salió por parte de RBA Ediciones. Mira. Este es. O sea. RBA publicando manga. Y. Este. Se parece bastante. A lo que es. El anime. O sea. A mí este. Me gusta muchísimo. De hecho. El dibujo. Creo que me gusta más. Que el clásico. De. Gonagai. Pero bueno. Sí que es verdad. Que también respeta mucho. El estilo de Gonagai. En los diseños de Afrodita y tal. Pero es un poco. Un estilo así. Un poquito más cartoon. Las historias. No es exactamente. Lo mismo. ¿Vale? No es exactamente. Lo mismo. Porque te mezclan. Otros personajes. Del Nagai Verso. Como. Como Devilman y tal. Y la verdad. Es que. A mí este manga. Me gustó un montón. Y también son tres tomos. Son cinco tomos. Y el final. Es como un poquito más cerrado. O sea. Creo que. Lo deja más. Más en condiciones. El final del manga. Pero si veis. Es como un poquito más. Un estilo un poquito más distinto. Del que nos ha dado. Con el dibujo de. De Gonagai. A ver. Por completismo. Y porque no es exactamente lo mismo. Yo recomiendo los dos. Porque los dos. A mí me gustan bastante. Antes. Ahora. Ya es cuestión de. De gusto personal. Lo que. Lo que prefiera cada uno. A ver. André. O miguel. ¿Sabes algo de. Cuando sale la edición física. Desde Fersenlandán. Que ganas. Madre mía. Bueno. Supuestamente. Iba a salir una ahora. No. Salía una en mayo. Pero era la edición. Simple. La edición sencilla. Y después saldrá la. La edición. Coleccionista. Que yo creo que. Esa va a salir. Va a tardar un poquito. Yo creo que va a salir. Casi para final de año. Y creo. Imagino que intentará. Aprovechar. Manga Barcelona. O algo por el estilo. Para darnos. La edición coleccionista. Que como tú dices. Yo estoy deseando tenerla. Pero deseando. Bueno. Este año. Cuando vaya en septiembre a Japón. Si la veo a buen precio. La edición japonesa. Lo mismo. Me la pillo. O sea. Pues tiene. Una caja súper chula. Y tal. Así que bueno. A ver. A ver. Que encuentro por allí. J. Tenemos que hacer un poquito. Examen de conciencia. Y decir. Oye. Vale. Voy a coleccionar. Tanto. ¿Sabes? Yo he empezado. He empezado. Es decirlo. Y he quitado de las estanterías y tal. Muchos mangas que o no me acaban de convencer. O sí que me gustan. Pero no me gustan tanto. Como me gustan otros. Y o a lo mejor. Se va demasiado de números y tal. Y digo. Mira. O sea. Me gusta. Pero además es súper largo. Y hay otros que me gustan más. Pues fuera. No pasas el corte. Te vas de la colección de Viva la Manga. Y ahí estoy. Ahí estoy en ello. Intentando recolocar. Y un poco. Pues eso. Hacer limpieza. De la colección de manga que tengo. Porque es bestial. Es que no puedo abordar todo lo que. Todo lo que me gustaría. De verdad. Alroba21. Algo más. Ojalá publique un manga tan mítico. De la Shonen. Ibaga1990. De manga de comida. Quiero recordar que Foodworks. Te daban ganas de comerte el manga. Hostia. Que Foodworks. Es verdad que creo que abusa del ecchi. Que creo que no es necesario. Meter tanto erotismo en ese manga. Manga culinario. Pero la verdad es que después. El tema de la comida y tal. Estaba guay. Estaba guay. Y además esos torneos. De. Para cocinar platos y tal. Estaba chulo. La idea estaba muy chula. Pero yo de manga de comida. Recomiendo el gourmet solitario. Que son dos tomos. De Jiro Taniguchi. Que tenéis editado por parte de Acti Berry. Y que es una auténtica pasada. Pero un manga bestial. Pero bestial. Andréu dice. La coleccionista cae. Sí o sí. Obra maestra absoluta. Hombre. Por supuestísimo. Pero por supuestísimo. O sea. The First Land Land cae. Pero. Pero de todas. De hecho. Yo lo que me quiero comprar este año. Cuando está en Japón. Es la banda sonora. Que la vi el año pasado. Y claro. No había visto la película todavía. No sabía si me llegaría a gustar. Es verdad que había escuchado algo. En los avances y eso. Pero no sabía. Digo. Hostia. Comprarme un disco. Que no sé si realmente me va a gustar o no. Y. Y bueno. Esta vez sí que me lo quiero. Me lo quiero comprar. El año pasado lo que me compré. Fue este puzzle. Que lo vi en varios tamaños. Y. Y bueno. Pues. Como tampoco puedo tener. Puzzles enormes. De grandes. Pues me pillé este. Que bueno. No es de la película. O sea. Es de Land Dank. Y sale pues. Representante de. Todos los. Todos los equipos así. Más potentes. De la serie. Vale. Que esto ya lo mostré. En. En un directo. Cuando mostraba el material. Que traje de Japón. Y ahí lo tengo todavía presentado. Que estoy por hacer un vídeo. Mientras hago el puzzle. Que son 150 piezas. No es muy grande. No es excesivamente grande. Había incluso uno. Un poquito más chiquitillo. Y hombre. No tiene el dibujo de Inoue. Que eso para mí. Me he echado un poquito para atrás. Porque. El maestro. Dibuja. Genial. Pero está guay. Está muy chulo. Y por supuestísimo. En todo el centro. Hana Michi Sakuragi. Pues eso. Ahí tenemos el puzzle. De Slandan. Que Slandan. Es obra maestra absoluta. Y mira. Hablando de Inoue. De obra maestra absoluta. Me he preguntado. Toco oído. Que cómo vería un anime de Vagabond. Hombre. Podría ser espectacular. Pero tienes que hacerlo muy bien. Y tienes que tener un diseño de personajes. Como el que tiene. The First Slandan. Que es exactamente igual. Que el que tiene el manga. Y es que. Tener un diseñador de personajes. Como Takehiko Inoue. Es prácticamente imposible. A no ser que tengas al propio Takehiko Inoue. Que es lo que le pasaba a la película. De First Slandan. Si es eso. Si es ese nivel. Pues sí. Yo te digo que sí. Ahora. Si no me vas a llegar al nivel del manga. Ni te molesten hacerlo. Porque vas a estropear la historia. Es verdad que siempre tienes el manga original. Para rescatarlo. Y disfrutar de la maravillosa. Las ilustraciones de Takehiko Inoue. Que es una puta pasada. Pero. Si no. 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 No merece la pena. De verdad. J. Maslan. Tiene razón. Hay tantos que no se puede con todo. Por ejemplo. Eso me pasa con Gintama. No sé si comenzarla. Porque son un montón. Gran dilema. Yo Gintama. Si la empezaré. De hecho. De las tres en uno. Estoy haciendo todas de momento. Y creo que así va a seguir. Salvo Bastard. Que también la tenían. En la tres en uno. Pero Bastard no me interesa tanto. Porque en su día. Lo leí. Y después. Tiene una ida de olla. Brutal. Kazushi Haigwara. Que yo no sé. Yo no sé. Que ese fumar. Y ese hombre. De verdad. Pero se le va demasiado la cabeza. Mete también demasiado erotismo. Sin venir a cuentos. No sé. No. No me acabo de convencer Bastard. Y mira que la idea de base. Me gusta mucho. Y el dibujo era muy bueno. Pero. Después nada. Pues no hay por dónde cogerlo. Pero sí. Estoy con Naruto. Estoy con One Piece. Y estoy con Isil 21. Y por supuestísimo. Entraré. Por lo menos entraré de lleno al principio. Con Gintama. Que le tengo muchas ganas. Hombre. Primera intervención del chat. O para que ya Whitney. Es que me da trabajo. ¿No? Me da aquí colaboración. Me dice. Hello. Sorry for bothering you. I want to offer promotion of your channel. Viewers. Followers. Ole. Que maravilla. The price is lower than any competitor. Ole. Ja. Ja. Venga. Nos vemos. Peque. Peque. Ya. Guaduante. Suscríbete. Que es lo que tienes que hacer. Ja. Eh. Otocoidon dice. Ahí está. Inoue. Tendría que estar detrás. Hombre. Por supuestísimo. Si no está Inoue. En un anime de Bagamon. De verdad. No te molesten hacerlo. Por cierto. Eh. Ahora que me he reestructurado. No solo el cuarto. O sea. No solo esta parte de. De mi casa. En el tema de. De organización y tal. Sino mentalmente también. He tenido que hacer un poco reestructuración. Para yo estar mejor mentalmente. Y más tranquilo. Y con más tiempo. Por lo menos sentir que tengo algo de más tiempo. De un poco más de control de mi vida. Que lo necesitaba. Pues eh. Me quiero poner ahora. A hacer vídeos. Que ya lo comenté. Vale. De hacer vídeos. Mostrando libros de ilustraciones. Y. Pregunté una vez. Si queríais que. Que mostrase los libros de ilustraciones. De Inoue. Es que lo comento. Porque como estamos hablando de Inoue. Y tal. Y. Que tengo ahí el Sumi y el Water. Que. Por lo visto son. Complicadísimos de encontrar ahora. Y además están súper caros. Y estaba pensando eso. Porque tengo un montón de libros de ilustraciones. Que me gustan muchísimo. Y que son bestiales. Como por ejemplo. Ya he mostrado. Ya mostré también uno de Eslandán. Cuando me vino en pandemia. Que es súper guapo. Que lo tengo por ahí. Vamos. Que de Inoue tengo. Pues creo que prácticamente todos los libros de ilustraciones que ha sacado. Me falta alguno. Pero muy poquito. Y también había pensado. Bueno. También mostré el de Haikyuu. Que es una pasada. También mostré uno de Suishita. Y eso estaba pensando. Retomar. Bueno. Empezar. Y hacerlo de forma habitual. Cada 15 días o así. Un vídeo mostrando un libro de ilustraciones a fondo. También he pensado. Por supuesto. Los Akira Toriyama de Exhibition. Que son brutales. Buenísimos. Y la verdad es que veo pocos vídeos mostrando libros de ilustraciones. No sé si va a tener muchas visualizaciones. Pero creo que al que le interese le va a gustar mucho. Por lo menos ver de esa forma. Los libros de ilustraciones. Así que estaba pensando hacerlo. Y empezar por los libros estos de Inoue. Había pensado. Empezado por el Zumi. Que es el de la tinta. Que es súper guapo. Y después seguir con el de Akira Toriyama de Exhibition. Después volver a Inoue. Hacer el Water. Y hacer eso. Pues también da un montón de Evangelion. Tengo. Es que tengo una barbaridad. Tengo ahí de Urasawa también. Tengo el Pepita. Tengo de... Bueno. Tengo también algunos de Kimetsu. Ya iba que son brutales. Pero súper guapos. Tengo de Junjiito. Tengo bueno. De Katsura también. Uno de Basilisk. De Hiromu Arakawa. De Fullmetal Alchemist. También tengo varios. Tengo de... Bueno. De Seinsella también tengo un montón. De Detective Conan. De Massie Gersetta. O sea. Aquí tengo un montón de libros e ilustraciones. Que bueno. Pues quiero ir mostrándolo. Así que... Que creo que me voy a poner. O sea. Que creo que es un material que creo que os puede gustar bastante. Y a mí mostrarlo creo que también. Así que creo que podemos ganar todos. Y hombre. Estaría por lo menos ahí para que la gente lo pueda ver. Porque yo sé mucha gente que quiere. Por lo menos disfrutar de ese libro. Y no puede porque está carísimo. Así que. De alguna forma. Por lo menos puede ver el contenido. Y disfrutar del contenido. Y bueno. Pues sí. Yo creo que... A ver si en estos días puedo hacer el primero. Y subirlo. A ver. A ver. Qué tal la acogida tiene. Y si os gusta. Pues seguir haciendo más. Ibaga 1990. Dice. El problema añadido a publicar nuevos mangas. Son las reediciones. Que son muy bonitas. Y también las queremos. Bendito problema. Pues sí. Ahora por ejemplo. Vienen las reediciones de dos mangas de Aiyazawa. Que bueno. Más o menos se van a respetar la última edición que tuvo. Que era el del vecindario. Que ahora mismo no me acuerdo. Y también era... Ah. Es que se me viene Parada X. Y no Parada X. Lo tiene Ibrea. Que también ha hecho una reedición brutal. Pero sí que es verdad que son dos mangas que... Que quiero echar un vistazo de Aiyazawa. Y me gustaría mucho. Y también me gustaría mucho. Es el reeditarse. Aunque no tenga final. Nana. Que precisamente ayer puse la noticia de que llevamos 15 años sin la continuación de Nana. Sin un capítulo nuevo. Que es brutal. Pero bueno. A la pobre le vino una enfermedad que le impedía dibujar. Pues qué vamos a hacer. Es que no podemos hacer otra cosa. Otokoidon dice que le fliparán ese contenido de libros de ilustraciones. Alroba dice que también estaría muy bien. Y J. Otokoidon también me anima diciendo que también me anima diciendo dale, dale. Y Otokoidon dice hace poco Mustansiyo. Le enseñó el 4C. Que es maravilloso libro de ilustraciones. Yo tengo la versión japonesa firmada por el propio Inoue. Firmada y dedicada. Inoue Katsura cuando vino al Maca Barcelona. Y diría que la he ido bien de visitas. Los de Hiroaki y Samura también están muy bien. De esos no tengo ninguno. De Samura no tengo ninguno. Y mira que me gustaría porque el estilo gráfico de Samura es brutal. Aunque hay algún libro de ilustraciones de Samura que tela. Tela porque rosa el tema la perversión. Y da cosita. Pero es verdad que el estilo gráfico de Samura es una auténtica barbaridad. Pero una auténtica barbaridad aún. Bueno pues llevamos ya una hora y cuarto. Y me voy a tener que ir. Lo voy a tener que dejar ya aquí. Porque me están esperando para hacer cosillas. Bueno ya habéis visto que también Luis de Fricanime me ha llamado. Que quería hablar conmigo y tal. Así que bueno pues lo voy a ir cortando. Ya digo prometido. Que dentro de poco intentaré empezar a hacer los libros de... O sea los vídeos mostrando libros de ilustraciones. Y espero que os guste. Ya me vais diciendo. Y lo mismo a lo mejor hago un listado. Venga a ver de qué queréis que haga los libros. O sea los vídeos. Que libros de ilustraciones muestro. De Toriyama tengo un montón también. O sea también de Dragon Ball podría... Podría hacer vídeos muy guapos. Que creo que eso os puede interesar también mucho. Y a mí me gusta mucho hacer vídeos de Dragon Ball. Y hablando de Toriyama. Así que también tiraré por ahí. Bueno pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarme aquí en un nuevo directo. No tengo a nadie ahora mismo así haciendo directos de los que sigo. Así que hoy no voy a hacer raid ninguna. Así que me despido ya aquí de vosotros y vosotras. Muchísimas gracias de verdad de corazón por haberme acompañado en este nuevo directo. En este nuevo noticiero taco aquí en el canal de Twitch de Viva el Manga. Me he vuelto a sentir muy querido. Muy bien acompañado por todos y todas vosotros. De verdad me encantan estos ratitos. Y sobre todo me gustan mucho. Es verdad que las noticias están muy guays. Pero me gustan mucho los ratitos que tenemos después. Cuando me preguntáis cosas y comentamos cosillas y tal. Y os hablo de manga. De lo que voy leyendo. De lo que voy viendo. De pensamientos. Pensando pensamientos míos y tal. Y ese ratito me gusta mucho. Así que bueno de verdad. Os lo digo siempre. Pero nunca es suficiente. Muchísimas gracias por acompañarme. Por darme todo ese apoyo. Darme todo ese cariño. Ese calorcito. Espero veros algunos. Por lo menos algunos y algunas. En el concierto de este sábado. Porque realmente va a estar muy guay. Sé que es en Sevilla. Y si no te coges bien. Pues es jodido venir solo para un concierto. Pero bueno. Espero que pueda haber algunos seguidores allí de Viva el Manga. Pues siempre me gusta mucho en los eventos y tal. Y en cositas así. Veros un rato. Que está guay. Así que nada. Dice. Otocoidon a cuidarse. Yaco Vm de nada. Ibaga 1990. Gracias Miguel. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Lo mejor la charleta. Dice. Alroba 21. Otocoidon. Gracias a ti. J. Tamáslan el sábado en la final de la Champions. Lo sé tío. Lo sé. Y me jode enormemente. No la juega Arbeti. Y por eso voy. Si la juega Arbeti. Ya te digo yo. Que este que está aquí. No va al concierto. Que juega tu otro equipo. No, no, no. Mi otro equipo es el Nankatsu. Ja, ja. Bueno. Pues. Nada. Espero que. Que os haya gustado. Y como digo. Muchísimas gracias. A los que me habéis acompañado en el directo. Y también a los que ven el vídeo en YouTube. Y a los que lo ven en YouTube. Pues que espero vuestros comentarios. Que ya sabéis que me gusta mucho interactuar con vosotros. A través de los comentarios de mis vídeos. Muchísimas gracias de corazón. A todos por estar ahí. Do marikato gozaimastá. Y recordad. Siempre, siempre, siempre. Que viva el manga. Se os quiere gente. Besitos y abrazos para todos. Nos vemos la semana que viene. El lunes aquí. Un nuevo directo. Un nuevo noticiero Takuya el 152. Nos vemos gente. Sed buenos y disfrutad. Sed felices. Adiós. 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 Gracias por ver el video.